Bueno, Maxine, tu agente nos ha dicho que eres bastante conocida en el cine y el entretenimiento para adultos. Por curiosidad, ¿siempre has querido dedicarte a eso? Siempre he querido ser famosa. Si lo necesitas, puedes leer el guión que te dimos, ¿de acuerdo? No sé los diálogos. Se vuelve hacia la cámara y, a través de su trauma, se dirige directamente al objetivo. Dime cinco estrellas que empezarán haciendo pelis de terror. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields y... Y la puta Maxine Mips. No me gusta ir por aquí con el acosador nocturno ese suelto. El acosador nocturno. El acosador nocturno. El acosador nocturno. Siempre el pánico en los ángeles. Sé cuidarme sola. Eso mismo decían las asesinadas en Hollywood. Maxine, soy el detective que han contratado para encontrarme. Me paga alguien muy poderoso. El pasado no ha terminado contigo. Seguirá llamando a tu puerta. Otra trágica víctima del acosador nocturno. Si mataran a tres conocidos míos en tres días, estaría muy asustado. ¿Qué escondes, Maxine? Si te cuento una cosa, será confidencial. ¿Qué has hecho? Este papel definirá tu carrera. Lo que sea que esté pasando en tu vida está afectando a la película. Acaba con ello. Eso intento. Maxine, 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 Maxine. Eres una puta estrella de cine. Eres una minutos, se te cuento una aeron bunlar. ¡Como qui está afectando a la película! ¡Como qui está afectando a la película! Eres una Soy que hagan de la película. Gracias.